El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Fíjense que muchas veces hay críticas que nos hacen a los católicos y esas críticas van en cuestión de que nosotros nos damos golpes de pecho, pero no atendemos a nuestros hermanos. Y nosotros tenemos que ser fuertes ante la crítica, pero también tenemos nosotros que hacer un examen de conciencia. Y esto es lo que nos invita a la iglesia durante el tiempo de cuaresma, hacer un examen de conciencia, y perdón por la redundancia, pero a conciencia. Y viene entonces la pregunta, ¿Y si estoy siendo caritativo para con el prójimo? ¿Si estoy dando ese testimonio? Porque les digo que nos critican mucho porque vamos a misa, porque rezamos el rosario, vamos a las horas santas, pero en relación con el prójimo no siempre damos testimonio. Escuchaba un programa de radio que sale después de la programación de Montemaría en la misma estación, creo que sale a las 10 de la mañana, y decía ahí este conductor, dice, ya viene el tiempo de la cuaresma, mañana empiezan con el miércoles de ceniza, pero, no, era el mismo miércoles, decía, hoy empiezan con el miércoles de ceniza, pero muchos ayer estuvieron festejando en el carnaval. ¿Y qué es el carnaval? Es una fiesta a Baal. ¿Y quién es Baal? Un ídolo, un dios pagano. Podemos nosotros decir, es el demonio. Y mucha gente va a festejar en los carnavales. Creo que uno de los más grandes y conocidos, el carnaval de Río de Janeiro allá en Brasil. Pero en muchas ciudades también están los carnavales, aquí en Rosarito, en Ensenada, que había mucha polémica ahí en Ensenada, y no sé qué, y no sé cuánto. Y sí, es un destramparse en la carne, destramparse en darle vuelo a la hilacha, porque vienen días de penitencia. Y entonces, no sirve de nada nuestra penitencia, porque hay que aprovechar antes y después ponemos caritas de santos. No, pues así no se vale. Hablaban con este conductor y decían, Ay, mi suegra va a misa todos los días y reza el rosario, pero tiene un vocabulario que, Ay, Dios mío, hasta un borracho habla mejor que ella. Y se la pasa criticando y se la pasa juzgando a todo el mundo. Y a mí nada más me daba risa, ¿verdad? Decía, pues es verdad. Y esas críticas, no puedo decir que sean mentiras, porque también a mí me ha tocado conocer personas así. En una ocasión, una señora, ¿verdad? De misa todos los días, bien tempranito, pero llegaba a su casa después de la misa y ándenles, bola de flojos, voy a creer, no han hecho nada, no se han parado, son unos quién sabe qué, unos quién sabe cuánto. Y yo una vez sí le dije, le digo, ¿sabe qué? Mejor ya no vaya a misa. Quédese a dormir media hora, a lo mejor se levanta más de abuenas. Y es que no solamente es que tengo que cuidar mi relación con Dios, sino cómo está mi relación también con el prójimo. Ahorita escuchábamos en la primera lectura también, sean santos como vuestro Padre Santo. No odies ni en lo secreto, aprende a perdonar, corrige con amor. Pero nosotros no hacemos nada de eso. Les decía en una ocasión que cuando tuve que hacer la tesis para la teología, yo quería agarrar en cuanto al sacramento de la Eucaristía, sobre todo la misa, ¿verdad? Pero común, ¿cómo decirlo? Yo iba a poner como la misa, pero como un encuentro no verdadero con Dios. O sea, para que se entienda, se va a ir más feo, pero para que se entienda un encuentro hipócrita con Dios y con el hermano. ¿Cómo que es un encuentro hipócrita? Sí, porque muchas veces es lo que hacemos. Vamos a misa y esta era la justificación. Vamos a misa y bien santos y sí, nos damos golpes de pecho y sobre todo en el momento de la paz. Ahora con lo de la pandemia, pues ya nos saludamos menos y todo, pero antes le dabas la paz. Según las normas litúrgicas, le tienes que dar la paz al de la derecha y al de la izquierda y después tu vista hacia el altar. Porque lo que sucede aquí en el altar es un misterio muy bonito. Es Cristo que se parte y se entrega a los demás. Ese es el signo cuando el sacerdote fracciona el cuerpo de Cristo y pone un poco de la hostia consagrada que es el cuerpo en el cáliz que también ahí está nuestro Señor. Cristo que se parte y se entrega a los demás. Y es algo que nos pide también a nosotros. Pero nadie pelaba este signo. ¿Por qué? Porque le dábamos la paz al de la derecha, al del siguiente, al de allá, el de la orilla, el de la otra banca, el de adelante, el de atrás, y si estaba la abuelita por allá y quiera ver a la abuelita y y ay hermano, Dios te bendiga y hermano mío y no sé qué y no sé cuánto. Bien hijos de Dios, todos, todos bien hijos de Dios. Pero nomás se acaba la misa y vamos saliendo y a lo mejor se estacionaron mal y ay desgraciado pero así te va a ir porque te pones y sabías que yo iba a salir. Ay Señor que ya me pegó, fíjese por dónde camina. Que no éramos hermanos. Que no que Dios te bendiga y que no sé qué y que no sé cuánto. Ni siquiera hemos salido de la iglesia. No hemos salido del atrio y ya nos estamos peleando. Por eso es un encuentro hipócrita. Tenemos que dar el paso de el encuentro verdadero con Dios que me lleva al encuentro verdadero con el hermano. Si no estoy llevando un verdadero encuentro con el hermano no estoy teniendo un verdadero encuentro con Dios. por ahí les decía el otro día en misa una misa dominical a la gente verdad el miércoles de ceniza más bien le decía a la gente cuántas veces vamos a misa pero de cuerpo presente ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está en la iglesia está en el templo pero nuestra mente está ausente estamos pensando que ay es que está haciendo mucho frío voy voy a llegar y voy a calentar esto voy a prender la chimenea o voy a poner el calentador para que se caliente ay tengo que pasar a la tienda porque no hay leche tengo que llevar la leche híjole el pan y esto ay que no se me olvide si algunos otros llegan a la misa y se empiezan a dormir ay no padre estoy meditando no padre estoy escuchando profundamente pues demasiado profundo seamos honestos nos estamos durmiendo nos estamos distrayendo entonces por ahí dice ese dicho ¿verdad? están en todo menos en misa si no tengo ese encuentro verdadero con Dios ¿cómo voy a tener ese encuentro verdadero con mi hermano? para cuando se acaba la misa hay diferentes saludos de despedida pueden ir en paz la misa ha terminado etcétera a mí me gusta mucho y por eso siempre lo hago este para poder tomar también conciencia a vivir lo que aquí hemos celebrado podemos ir en paz aquí vengo y celebro me lleno del amor de Dios me lleno de la gracia de Dios para ir allá afuera y ponerlo en práctica allá es donde tengo que portarme bien allá es donde tengo que llevar bendición porque al llevar yo bendición al otro estoy atrayendo la bendición hacia mí el evangelio hoy muchas veces lo hemos escuchado y ya se nos hace muy normalito pero el evangelio del día de hoy es fuerte el señor que viene en esa parucía en esa segunda venida y que hoy nos hablan mucho de Jesús de nuestro señor como en su misericordia en su amor en en esta deseo de salvación que él tiene por todos nosotros y es verdad y le busca de una y otra manera pero hoy hemos malinterpretado también la misericordia de Dios hemos malinterpretado el amor de Dios porque la misericordia no es de que hay hazlo que se te pegue la gana mira al final vienes y yo te perdono de todo no la misericordia de Dios es la oportunidad que nos da para la conversión diaria para buscar que es lo que yo quiero porque Dios no me va a mandar a ningún lugar yo soy el que me va a mandar yo soy el que escojo a donde quiero ir al cielo o al infierno a través de las obras que hago a través del amor que estoy dando amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mi mismo yo estoy convencido por los estudios y todo yo estoy convencido en lo personal que Dios nos va a hacer tres preguntas fundamentales que tanto amaste a Dios y en ese que tanto amaste a Dios que tanto Dios fue el centro de mi vida que tanto le pregunté a Dios sobre mis planes sobre mis sueños sobre mis metas que tanto puse a Dios verdaderamente dentro de mi vida voy a misa los domingos le hablo a Dios en oración todos los días me doy el momentito para dialogar con Dios los rezos son muy buenos muy importantes el rezo del rosario no se diga hemos visto todos los milagros que se han llevado a cabo a través de esta oración de este rezo pero es importante también ese momento de oración ese momento de diálogo con Dios y eso no se da en ningún papel eso es de corazón a corazón del corazón tuyo al corazón de Dios y después hay que guardar silencio para escuchar la voz de Dios estoy realmente buscando el agradar a mi Padre Dios la segunda pregunta que nos va a hacer es que tanto amaste a tu prójimo que tanto me ofrecí en este día por los demás principalmente por los que Dios me ha encomendado a veces viven en matrimonio pero bien ausentes el otro día les preguntaba a los matrimonios a ver sean sinceros cuando fue la última vez que le dijeron a su pareja te amo cuando fue la última vez que le dieron un beso un abrazo pero de verdad no el beso ay ya me voy y de costumbre no no ese es un beso de costumbre un beso de amor te lo doy porque quiero demostrarte que te amo cuando fue la última vez que le dijeron a sus hijos lo orgullosos que se sienten de ser sus papás ay padre pues si ya lo sabe no no des por hecho que lo sepa díceselo muéstraselo porque eso es importante a veces estamos con que ay pues es que el amor se murió no el amor no se muere tú lo matas porque no sabes cuidarlo porque no sabes avivar la llama del amor esos pequeños detallitos esas pequeñas palabras esos pequeños regalos esos pequeños detalles son los que van avivando el amor cuántas veces he corregido en el amor de Dios de Dios a mi hermano no porque me caigo y le voy a gritar no en una colección verdadera fraterna y dice el Señor aquí ¿verdad? corrija a tu hermano para que el pecado de él no sea tuyo porque si yo estoy viendo a Fray Sergio que se está equivocando que está cayendo en el pecado constantemente mi obligación es ir a decirle Fray Sergio te estás equivocando mira este no es el camino hazle así porque si no yo soy cómplice del pecado de Fray Sergio dice por ahí un dicho no sé si sea muy mexicano pero aquí lo decimos mucho tanto peca el que mata la vaca como el que le agaga la pata si yo soy testigo del pecado de mi hermano y no le digo nada soy cómplice de su pecado hermanos que tanto amamos al otro que tanto vemos por su bien hoy veo a los papás que no aman a sus hijos dicen amarlos pero no los aman no lo saben colegir no saben poner disciplina no saben exigirle a sus hijos para que vayan creciendo para que vayan madurando hoy les hacen todo y lo único que están creando son inútiles que el día de mañana van a depender de otros porque ustedes no les están dando las herramientas para vivir la vida si son otros tiempos pero algo que nunca cambia es la disciplina a lo mejor cambia la manera creo que los que están viejitos como yo y más viejitos que yo pues nos tocó todavía el tiempo de las nalgadas de los chanclazos de los cinturonazos o lo que encontrar a nuestros papás a lo mejor no era la manera es verdad que el diálogo los colectivos hermanos creo que aprendimos hoy dicen que los niños quedan traumados pues si creo que nosotros estamos traumados que trauma nos dejaron nuestros papás valores morales antes hacía berrinche el escuincle y el papá te decía o la mamá te daba una levántate te daba dos ya está ya cálmate a veces la tercera te sacaba la chancla o se quitaba el cinto quieres chillar para que chille de adeveras hoy los papás son esclavos de los hijos lo que el hijo diga el papá lo va a hacer no los están llevando por buen camino hoy tenemos la delincuencia la inseguridad los cárteles y cada vez se están reclutando a más jovencitos hoy duele que sean adolescentes delincuentes y la pregunta es donde están sus papás que hicieron sus papás por ellos ah pero les damos toda la tecnología les damos el celular a mi me duele mucho cuando veo que están los niños inquietos y lo que hacen los papás ten ahí está el celular ni siquiera saben lo que están viendo en el celular sus hijos ni siquiera saben lo que están haciendo en el celular sus hijos por ahí por ahí me preguntaban el otro día padre verdad que los niños se van al cielo digo antes si hoy no sabemos y lo decía María Sima hoy nuestros niños no tienen inocencia se las estamos robando diría la Susana Zabaleta en una entrevista que le hicieron y usted que opina del reggaetón que voy a opinar una niña de tres años estaba con su papá y estaba cantando esa canción te voy a llevar al hotel y te voy a bajar los pantalones y los calzones también eso es lo que cantan los niños bueno eso era lo que cantaban hace un par de años hoy cantan cosas más horribles y los papás festejándoles ahí están los niños que no han dejado el pañal pero ya están perreando ay y los papás ay sí qué bonito bravo mi hijo sabe bailar muy bien ya se me iba a salir una grosería ahorita voy a suavizarse sonzos no se dan cuenta que están matando espiritualmente a sus hijos los están llevando al infierno la tercera pregunta que nos va a hacer es qué tanto te amaste a ti mismo qué tanto viste por ti mismo ay es que si veo por mí ese egoísmo no una cosa es egoísmo y otra cosa es amarte a ti mismo qué tanto te cuidas físicamente psicológicamente espiritualmente no nos cuidamos no nos amamos a veces hasta nos rechazamos a nosotros mismos odiamos nuestro cuerpo odiamos nuestra mente odiamos nuestra personalidad ay es que soy un sonso es que yo quisiera ser como fulanito es que yo esto es que yo el otro dice por ahí otro dicho no hay peor juez que uno mismo y si es cierto nos enojamos con nosotros y difícilmente nos perdonamos nos estamos suicidando a nosotros hoy con hoy con todas las porquerías que hay les decía platicaba un poco de mi testimonio en el caminar de la iglesia y les platicaba cuando mi mamá se convirtió que estuvo más cerca de Dios odio ese cambio y dentro de lo que les decía les decía un día no teníamos dinero ni para comer absolutamente nada ni para tortillas fue por donde le pegó más el demonio a mi mamá en la prueba para hacerla alejar de Dios y llegó esa vez mi tío nos invitó a comer comimos muy bien comimos taquitos de carnitas hoy todo mundo se toma litros y litros de soda en aquel entonces una botella de 355 mililitros servía para compartir en familia ese día no compartimos nos tomamos nuestra soda cada uno uy en aquel entonces era te tomaste mucha soda hoy no hoy los niños no dicen leche dicen coca los diabéticos no dejan de tomar soda y les dice y se enojan hay una vez al año no hace daño si pero a ti te cambia el año cada hora no nos amamos que tanta porquería estamos viendo en las redes sociales en las películas etcétera hermanos es en el amor que Dios nos va a juzgar y el amor se muestra en pequeñas acciones vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estuve desnudo y me vistieron fui peregrino y me hospedaron ay padre pero no puedo meter a cualquiera en mi casa si es verdad pero como puedo apoyar a tantas personas que están necesitadas como puedo hacer esas pequeñas obras de caridad y no necesito estar tan lejos en mi propia casa como voy a hacer esas obras de caridad para con mi familia en vez de gritar voy a dialogar no digo que no me voy a enojar porque muchas veces eso es independiente de nosotros pero como voy a manejar el enojo con los demás como voy a reaccionar como voy a corregir como voy a poder ayudar a caminar al otro en los caminos de Dios en los caminos de valores cristianos hermanos por ahí tenemos que empezar a veces queremos cambiar el mundo no empieza por cambiar tu vida empieza por cambiar tu casa había un señor que me decía ay es que quiero ir a esto quiero ir allá quiero evangelizar aquí quiero evangelizar allá yo le decía no empiece por su familia es que dice la palabra de Dios que si no te escuchan sacudan los pies y vete a otra ciudad digo si pero el señor nunca va a dejar a tu familia ahí es donde tienes que trabajar y es más difícil es más complicado porque saben de qué pata acogeamos dicen conocernos y decimos conocerlos porque Jesús no hizo milagros en su tierra que no es este el hijo de José que no viven entre nosotros sus hermanos y sus hermanas y no creyeron en él démonos la oportunidad de tener esa fe en Dios y de darle la oportunidad a los que están con nosotros ahí empiezan las obras de caridad que quieres estar a la derecha vengan benditos de mi padre o estar a la izquierda vayan al fuego eterno malditos la decisión no es de Dios la decisión es de cada uno de nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del espíritu santo y del espíritu santo